Ladies and gentlemen, the sound of infamous Mac, Jordi Maxx. Amigas y amigos del mundo interplanetario DJ, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase aquí en el planeta de los DJs. ¿Dónde vas a ser? Si no soy Jordi Maxx, voy a estar contigo durante los próximos X minutos. Que, como siempre, ya sabes, no tengo ni idea lo que va a durar esto. Dura lo que tiene que durar, y lo que no dura, pues no dura para nada. Hoy vamos a enseñarte a mezclar reggaetón. ¿Por qué? Bueno, hay un chico en el canal que nos ha dejado un mensaje interesante. Dice, oye, ¿podéis enseñarme a mezclar reggaetón? Y entonces ahí ha surgido la cuestión. Decimos, oye, le enseñamos, claro que sí, pero reggaetón o cualquier otro ritmo, o todos los ritmos. Bueno, vamos a empezar por el reggaetón. El reggaetón, bueno, ya hace falta que, no se hace falta que se explique, ya sabemos todo el mundo lo que es. El tumpa tumpa, el patum patum, o el chimpa pumpa 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 pam. Eso que hace de tumpa pumpa pumpa pum, es reggaetón. Y es lo que vamos a tocar en el día de hoy. He elegido ya dos canciones de antemano. Son, eh, Dile de Don Omar, Tiene que bailando la cano, sí, cuéntale. Y, eh, La pasarela de Dalmata. ¿Qué pasa? Estas canciones están perfectamente bien, bien, entre ellas. Entonces, razón, primero tienen la misma notación musical, la misma armonía, con lo cual va a ser facilísimo mezclar esto. Pero, si te das cuenta en la pantalla, verás en la parte 1, en el lado A, en la pista, en el track 1, que va a 94 BPMs y la que está en la pista número 2, pasarela, va a 96 BPM. ¿Qué significa? Tenemos una diferencia que tenemos que ajustar. Bien, podemos hacerlo con el pitch manualmente, es decir, me voy a mover con el ratón, ¿vale? O, si estuviéramos usando la controladora que tenga pitch, pues, evidentemente, nos va a facilitar esta tarea. También podemos utilizar este botón de sync y dirás, no, el sync es malo, no, el sync es muy bueno, créeme. Y más en este caso, ¿por qué? Bueno, por esto. Estoy utilizando una Tractor Control X1 MK2, una controladora, la zapatilla, como le llamo yo cariñosamente, y muchos de los DJs de mi tanda le llamamos así. Y es porque, bueno, tiene el tamaño de un cuarenta y tantos largos, ¿no? Esto, bueno, yo tengo un pie grande, pero esto no sé si yo, esto no es más grande, ¿eh? Sí, creo que sí. Bien, a lo que vamos. Esto, la zapatilla, me provee un control magnífico sobre las pistas. Y he decidido usarla porque a veces es más sencillo conectar la X1 que conectar la S3. Sí, te preguntarás, ¿tienes todo de Tractor y no usas Tractor? Eh, sí, sí, tengo Tractor y uso Tractor, pero muy poco, la verdad. Honestamente, uso Virtual DJ casi que el 99,99% del tiempo porque, evidentemente, me he adaptado mejor. Me gusta más el resultado final. No es tan, ¿cómo decirlo? No es tan duro con los ordenadores. Es decir, es mucho más liviano de lejos que Tractor. Entonces, ahora mismo estoy corriendo este pedazo enorme cacho de aparato, el Virtual DJ, dentro de un ordenador muy antiguo. Y tú dirás, ah, no, si eso no puede ser, estoy, he visto antes, y te lo voy a enseñar de nuevo, que estamos con la versión 2023 B7360, una versión completamente legal, evidentemente, y que esta versión es la de los stems y tal. Sí, bueno, pero este ordenador no tiene potencia suficiente para los stems. Y entonces te dice, oye, si quieres tener stems, tienes que preparar pistas aquí. ¿Vale? Ves que no tengo ninguna porque en este ordenador, evidentemente, con esta capacidad de procesamiento, no me animo a meterle que se ponga a trabajar a hacer stems. Para eso tengo portátiles que funcionan mucho mejor. Bien, si tienes un ordenador antiguillo y no tienes mucho presupuesto, ampliar la RAM es la primera de las opciones y junto con ella debe ir un disco SSD. Créeme que la gran mayoría de las veces no necesitarías cambiar, porque con ese pequeño cambio ya tendrías para seguir avanzando. Otra cosa es la capacidad de procesamiento. Yo que quiero tocar stems en directo, te hace falta, indudablemente, más máquina. No tiene mucho misterio. Bien, vamos a lo que vemos. Vamos a enseñarte a pinchar reggaeton. Primero, estructura. Para hacer una estructura, vamos a hacer un... Voy a dejar el ratoncito por aquí y tiramos de la X1 que me mola más. Es que me gusta cantidad. Estas son las zapatillas que da cantidad. Mira, he creado un loop de 4. ¿Por qué un loop de 4? Un loop de 4 nos va a permitir identificar todas las partes básicas de esta canción o de cualquier otra canción de reggaeton o de house o de lo que quieras. Si tú creas un loop de 4 en una canción que esté bien marcada, espero que esta lo esté, porque la verdad que esto no lo he hecho yo. No lo he hecho antes. Pero debe estarlo, sí. Bueno, debería. Si no, lo corregimos, que tampoco es un problema. A ver si me entiendes. Le damos al tap aquí y se ajusta un poquito. Vale, a lo que vamos. Vamos, aquí, si hemos creado un loop correctamente. Vamos a identificar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, esto corresponde perfectamente a la técnica de bombo caja. Es decir, bombo, pum, 1. Caja, palmada, perdón. Bombo palmada. Bueno, a veces le digo caja, pero estoy equivocado. Es bombo palmada. Bombo palmada, bombo palmada. Esto es pum, pa, pum, pa. ¿Qué no te lo crees? Mira. Pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa. Y así el resto de la canción. O sea, esta estructura se mantiene a lo largo de toda la canción en el reggaetón. Es muy raro, muy raro por no decir extrañísimo, que varíe la estructura en una canción de reggaetón. ¿Por qué? Porque entonces no es reggaetón. Ya está. El compás es de 4x4. Esto implica que cada 4 todo se vuelve a repetir. Que es todo metido en ese pum, pa, pum, pam, pum, pa. Y da igual la canción de reggaetón. En todas pasa exactamente lo mismo. Mira, aquí ha creado. Este lo tiene. A ver, déjame escuchar. Lo tiene avanzado. O sea, no está bien. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues ahora mismo aquí tenemos que corregir esto que tenemos aquí. Opciones. Vamos a corregir los puntos. No los puntos de cubo, sino vamos a corregir dónde empieza la canción. La canción empieza aquí. Podemos hacerlo con el tap. Y entonces nos crearía, si estoy en lo cierto. Perfecto. Esta es una versión remix del Pasarela de Dalmata. Entonces escuchas. Tum, pa, pam, pam, pum, pa, pam, pam, pum. Escucha. Pum, pa, pam, pam, pum, pa, pam, 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 pam. O lo que es lo mismo. Pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa. O lo que es lo mismo. Ya puestos a contar. Contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oye, ¿esto sigue? Claro. Lo vamos a ampliar a 8 cualquiera de los dos. Y le vamos a dar al play. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Aquí pasa lo mismo? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que estamos igual. No hay ningún problema. No es nada raro mezclar reggaetón y nada difícil. ¿Cómo dices eso? Si tal y cual. Mira. Mezclar reggaetón, mezclar house, mezclar tecno, mezclar pop. Mezclar todo lo que sea en un compás de 4x4 es exactamente idéntico. Todo tiene un bombo de entrada y una palma, lo que le sigue. O sea, pum, pa, pum, pa. Lo que varía es la velocidad, bueno, el estilo, la notación musical, la armonía, en fin. Pero en lo que es la estructura básica de bombo, palma, no tenemos ningún problema. Y ahora vamos a ir a mezclarlo. Vamos a poner, nos vamos a poner en materia, ¿no? ¿Qué mezclarías primero? ¿Elegirías Don Omar o elegirías Dalmata? Esto depende de cómo estés llevando la sesión. Si estás en un rollo de retro reggaetón, así en plan, estoy... Daría un poco igual. Bueno, daría un poco igual y no daría un poco igual. ¿Por qué? Porque en las canciones hay diferencias muy notorias. Don Omar, en esta canción, que es una canción magnífica, en cuanto a estructura y en cuanto a todo... Mira, mira lo que dice. Dile que bailando te conoz, dile que bailando te conoz, dile que bailando te conoz, dile que bailando te conoz... Cuando la suelte, ahí, cuando yo suelte ese loop, ese dile que bailando te conoz y cuéntale. Te darás cuenta que al principio de la canción... Suena algo que a ti te es familiar. Esto a ciento veintitantos BPM sería una bachata magnífica. ¿Se podría portar a bachata esto? Sí, realmente sí se puede. De hecho, creo que alguien ya lo ha hecho. Pero si no lo hubiera hecho nadie, de todas maneras es perfectamente bien portable. Porque contiene toda la instrumentación básica de una bachata. Ya, por lo pronto, la guitarrilla ya nos ayuda. Y hay una cosa que es magnífica, que es que Don Omar es un cantante que se puede uno adaptar prácticamente a todo con él. Le ha hecho de todo, así que eso no sería un problema. Entonces, yo creo que si estamos tocando reggaetón retro, y estamos con la idea de vamos a tocar reggaetón del bueno, Don Omar yo creo que iría primero. No porque sea más lento, sino porque probablemente estés haciendo el meto un pelotazo, bombazo, una cosa cañón, y después meto algo más intermedio. Ojo, no quiero decirte que con esto no hay que desmerecer el trabajo de Dálmata con Pasarela, pero no tiene ni de lejos la misma repercusión de Don Omar. ¿No me crees? Compruébalo en YouTube. Y mira a ver cuántas reproducciones tiene este de Dile de Don Omar y el Pasarela de Dálmata. La verdad es que, y esto estoy, ni lo he visto, simplemente estoy hablando por hablar, pero creo firmemente que el Dile de Don Omar ha dado muchos más kilómetros que el Pasarela de Dálmata. Vamos al lío. Entonces, estamos trabajándolo, todo el mundo conoce esta canción, vamos a adelantarla hasta aquí. Con una mano estoy haciendo una cosa y con otra mano estoy haciendo otra. Esta es la razón por la cual estoy usando el ratón, me es más cómodo, la verdad, para esta parte, pero no para la que viene. Vale, en la mezcla vemos que tenemos por aquí 94 BPM y aquí tenemos 96. La opción, la opción indudablemente, innegablemente e invariablemente sería si estamos tocando música más vieja. Y esto es un tip que debes anotártelo donde debas, donde quieras, pero anótalo. Anótalo porque aquí, aquí es donde marcamos las grandes diferencias. Cuando estamos tocando reggaetón antiguo, house antiguo, pop antiguo, tecno antiguo, 80s, 90s, 70s, lo que sea antiguo, tienes que tener en cuenta que eso suena muy bien adaptado a ese tiempo. Entonces, en este tiempo, donde las cosas están mucho más digitalizadas y tenemos mucho, mucho, mucho más sonido del que teníamos antiguamente, tienes que tener en cuenta que esto suena muy viejo. ¿Y por qué suena viejo? La instrumentación es antigua, la forma de colocar las voces, todo es hecho como en aquel tiempo. Y ahora las cosas se hacen de otra manera. Un pequeño truco para que no suene antiguo. Un pequeño truco consiste en acelerar. Pero claro, también hay que acelerar este. Entonces, vamos a acelerar un poquito este, ¿vale? No. Vamos a hacerlo al revés, mira. Vamos a acelerar este un poquito, vamos a ponerlo por aquí, más o menos. Usando pitch, pasando pitch, pasan dos cosas. Primero, si el master tempo está activo o no, esto marca las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque el master tempo es el que hace que la voz cambie o no. Se pueden pasar cosas como estas. Mira, con el master tempo no activado, pasa esto. ¿Te has enterado? Dice, mira. Y pim, pim. Esto está, se ha ido de tono. Y evidentemente pasa esto. Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche te quieres. La gente conoce la canción, pero así le va a sonar muy raro, ¿sabes? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? Bueno, podemos hacer lo que podemos hacer, que es marcamos el master tempo, subimos el pitch, y aunque subamos el pitch al 12, va a pasar esto. Ahí lo que varía es la velocidad de la canción, no el tono. El tono, si te das cuenta, aquí arriba, en 09A, el tono permanece invariable. Pero la velocidad de la canción ha aumentado enormemente, de 94 bpm a 105 con 28. Ojo, no te recomiendo tocar esto a 105 con 28, porque cuando lo escuchas en tu casa es una cosa, y cuando lo escuchas en un sistema amplificado es otra. Y aquí pierdes grave, porque para lograr esto tienes que sacrificar algo. Y generalmente, los graves, evidentemente, al ir a más velocidad, no tienen la misma contundencia. ¿Por qué? Porque hemos variado la velocidad de la canción y, por lo tanto, hemos notado que algo hay que perder y se nota mucho en los graves. También, en los agudos, si las canciones están muy comprimidas, si no son canciones en flaco, en guap, se nota un montón. Especialmente en los mp3 es donde más se nota. Ahí el agudo como que se va, hace cosas muy raras. Bueno, en fin, tienes que escucharlo y darte cuenta. No, a mí no me pasa eso. Bueno, me alegro mucho por ti, pero es lo que pasa. Realmente es así. Entonces, ¿cuánto conviene acelerar esto? Mira, por la experiencia te diría que yo, en los años que llevo trabajando, a más 2 casi siempre las cosas van más o menos bien. Y entre más 2 y más 3 y medio ya estamos ahí y tal. Sin embargo, hay canciones que funcionan muy bien al 4, a más 4. Puedes probarlo, por ejemplo, con la salsa de Mark Anthony, una de las más clásicas que tiene Mark Anthony. Valio la pena. Lo subes a más 4 con el master tempo activado y verás, es maravilloso qué bien que queda. Pero bueno, no es el caso. Estamos hablando de esta y la vamos a colocar en más 3. Entonces, ¿cómo colocamos esta igual? Con el botón de sync. El botón de sync lo toco desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde la controladora. ¿Vale? Ya lo he tocado, ya ha sincronizado. ¿Por qué? Porque si esta va mucho más rápido. Yo quiero acelerarla un poco más. La opción A y la opción B. O lo hago manualmente o no lo hago. Pero como vamos a hacer una mezcla con pasada en reggaetón, vamos a necesitar que estén sincronizadas. Y no hay discusión. El sync. Porque si tenemos la controladora y tenemos que mover el potenciómetro del deslizante, del tempo, lo podemos hacer, claro que sí. Pero el sync nos ahorra todo ese trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo tenemos recursos visuales, como esto, que nos permiten saber a qué velocidad va la canción y hacia dónde vamos a llevarla. Eso, eso, en vez de hacerlo manualmente tú, lo puede hacer el sync. ¿Qué eso no es de DJs? Bueno, nuestro trabajo consiste en seleccionar la música y mezclarla. Hacerlo lo mejor posible. Todo lo demás viene incluido en el trabajo del DJ. Si algo nos lo facilita, como es el caso de un software, pues, ¿por qué no usar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance? Acá no tenemos ningún remordimiento para usar, por ejemplo, un Flanger o los puntos de QE o lo que fuere del software. No tenemos remordimiento. Pero sí tenemos remordimiento, sí hay que tocar el botón de sync. Dejemos esas cuestiones para otro vídeo. Bien, vamos a la mezcla. Llegamos aquí, por aquí. Dijimos que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver otra. ¿Sabes qué? Con la X1 también puedo mover, ¿no? Despacito, como si fuera un... Pues eso, un jog, pero no. Es con un táctil que tiene ahí. Muy pequeñito, pero muy útil. Ahí es donde yo empezaría a hacer la mezcla. No aquí en el otra. Esto lo he puesto un poquito antes para que tú lo vieras. Otra. Aquí. Exactamente aquí. ¿Por qué empezaría la mezcla aquí? Bueno, porque yo considero que este sería el punto. Tengo que marcar el punto manualmente porque en la Tractor, si pulso el Shift, tengo solamente cuatro puntos de QE. Si pulso el Shift, voy a borrar el 1, el 2, el 3, el 4. Uno de esos tengo que borrar. Entonces lo hago aquí manualmente. No me sirve para nada aquí en la Tractor, pero ya lo tengo yo aquí para esto. Tocas el QE. Este es el QE de la Tractor. Puedes hacer esto. Y ahora vamos a mezclar. Vale, venimos aquí un poquito antes. Por aquí. Y le damos. ¿Dónde está el error ahí? ¿Dónde está el error? El error está aquí. Tengo un break de salida, un otro, cortísimo. Y tengo un break de entrada larguísimo. ¿Qué es lo que he hecho mal? Pues lo que he hecho mal es no hacer un loop. No hacer un loop convenientemente aquí en la canción de Don Omar. ¿Cómo arreglamos esa agada? Hay dos maneras de arreglarla. Una. Si tenemos una controladora con ocho pads, pues tenemos el punto 5 de QE donde podríamos haber vuelto a hacer lo de... Y vuelve, ¿vale? O sea, te acostumbras a hacer esto cuando no pasa nada porque apenas se nota. Pero si no, podemos crear un loop. ¿Vale? El loop puede durar 16, que es lo que dura exactamente. Si te das cuenta, cuando yo hago el loop, se ilumina aquí, aquí, exactamente aquí. ¿Lo ves? Aquí. Mira, este es un loop de 16 y este es uno de 8. Yo me quedaría con el de 8, ¿vale? Y con él entraría exactamente la canción, ¿no? O sea, me pondría así, 3, 2, 1 y vamos. Fíjate que hay una pequeña variación. Le damos al sync y nos lo arregla cariñosamente además. Este es el loop de 16. ¿Ves? ¿Dónde está el problema? La mezcla está aquí. Mira. ¿Es fácil? Claro que sí. Es una mezcla sencilla. Simplemente hay que saber los puntos de entrada y los puntos de salida y con lo que contamos. Si nos volvemos a equivocar, que puede pasar en otra canción, no habría ningún problema. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos arreglar eso? Pues podemos hacer un loop corto y movernos hacia atrás dentro del loop si estamos en una parte instrumental. Vamos a explicar esta parte. Voy a hacer un loop corto de 4, ¿vale? Esto sonaría así. Y yo quiero volver hacia atrás. Bueno, en la Tractor, en la S3, tengo dos potenciales rotativos. Uno de ellos a la derecha para el loop y otro para moverlo. Aquí en la X1 tengo que hacerlo pulsando el botón de Shift. Y pasa esto. Quito esto. Digo, a ver, voy a hacer la mezcla, ¿vale? Y lo mismo de antes. 3, 2, 1. Y no he hecho... ¡Oh, no lo he hecho! Voy a hacer uno corto. Uno largo, venga, uno corto. Voy a volver hacia atrás. Mantengo pulsado el Shift y vuelvo. Hasta el punto de jube. Ahora lo puedo estirar. Aquí. Cortito. Bueno, lo he cortado un poquito antes, justo ahí la he piciado yo. Pero es para recortarlo justo cuando larga el Crash. Ahí es el momento de cortarlo. Entonces, ¿cómo mezclar reggaetón? Primero hay que identificar los puntos de la canción. Siempre. Sin identificar puntos de canción no sirve de nada. Segundo. He aprovechado las partes instrumentales de ambas canciones. Primero, tengo una intro de entrada aquí. Una intro de entrada. No, una intro. La intro siempre es la entrada. Tengo una intro aquí. ¿De cuántos compases? Pues es muy sencillo. Lo puedes calcular aquí. Y la Tractor me dice que son 32. Mientras que yo de salida aquí tengo 16. Con lo cual, necesito duplicar. Hacer un loop. Bien sea de 8, bien sea de 4, bien sea de 2. Pero que me alcance para llegar al término de los 32. Porque si no, la mezcla con pasada pierde efectividad. La única manera que gane efectividad es que tú hagas exactamente esto. Mira. Fíjate que estoy fuera de... La única manera de llegar al término es exactamente esa. Hacer los loops necesarios para que ambas se mantengan. Evidentemente hay que jugar un poco con los volúmenes. Hay que jugar un poco con los tonos. Cosas que yo ahora mismo, pues si tuviera mapeada la X1, para eso lo haría. Pero no la tengo mapeada. No tengo la parte de efectos. En vez de usar el ecualizador, que sería lo idóneo. Podría usarlo así. La tengo para usar efectos. O sea, puedo usar los efectos. ¿Ves? Ahora los he activado yo. Lo mismo si quiero pararlo de vuelta. Puedo activarlo desde la X1. Y manejar sus parámetros. ¿Ves? ¿Lo ves cómo se mueve, no? Le digo más. Tipo, ahora va a arrancar lentito, lentito. Se para lentito o rápido. Bueno, no me permite modificar el efecto mientras lo estoy usando. Simplemente cuando lo presiono. Mira, ahora vamos a hacerlo de pequeño arranque, ¿vale? Un segundito. Ahí parece que le costaba, ¿no? Si lo paro, también hace eso. Bien. O sea, puedo ajustar el tiempo todo desde la X1. Puedo hacerlo o no. ¿Te ha quedado claro cómo se hace la mezcla para reggaetón? Bueno, pues todas las mezclas para reggaetón son exactamente lo mismo. En el caso de que utilices una mezcla compasada. ¿Puede ser al corte? Sí, claro, puede ser al corte. Nos vamos aquí a ver qué tenemos. Podríamos venir tocando esto y hacer así. Ten en cuenta que tenemos que tener los tiempos, la velocidad igual. No es. Quieto, un poquito más para atrás. No cuesta mucho. Bueno, la estamos tonteando. Play. El cambio es brusco, pero se puede hacer. ¿Vale? ¿Cómo se consigue eso? Evidentemente, con un poco de práctica, tú vienes pinchando, coloca los dos deditos. O sea, no ofrece gran dificultad cuando tienes los puntos de QB, como es el caso. Ahí. Y el otro está aquí. Entonces, cuando llega ese momento, yo tengo un dedo. El dedo, por ejemplo, el anular o el índice, lo tengo en el QE del track 1. Y el dedo anular lo tengo en el play del 2. Entonces, eso me permite que al mismo tiempo que presiono el QE para detener la de delay de nomar, le doy al play para que salga la de pasarela. Eso puedes hacer para los cortes. Por ejemplo, suponte que no tuviéramos la gasolina. Pues también podrías hacer un corte. Tienes que recordar que la gasolina tiene una intro. Entonces, ¿por qué nos vendría bien la intro? Pues por aquí. ¡Pam! Ahí empezaría con la... Pero ya hubiera subido... A ver, gasolina. ¿Cuántas gasolinas tengo? Tengo unas cuantas. Pero esta es la que vamos a elegir. Más en flag. Mejor que mejor. Ya estaba analizada. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta canción está mal analizada. Pero bueno. Sí, aquí tengo yo que poner más la cosa. Te lo explico. Esta canción la conocemos todos. Como no está puesto el reset pitch on play, no se vuelve el pitch a cero. Pero más o menos dijimos que por aquí la vamos a mantener. Este ya lo tendríamos que haber elevado, como por aquí. Y entonces ahora tocamos el sync y ya se iguala. No nos complicamos mucho. Vale. Vamos a ir a hacerlo rápidamente y ya vamos a ir terminando el vídeo. Esto es muy sencillo. Antes hicimos, recuerda, esto aquí. Esto es lo del intro y en el otro el outro. Aquí tenemos un outro mucho más corto. Pero tenemos que tener en cuenta que la canción de Daddy Yankee tiene ese Suba le mambo pa' que mi gata prenda los motores. Entonces, esto son cosas que no podemos dejar pasar por alto. Daddy Yankee. Y aquí dice, súbale mambo. Súmale, súmale. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Esa subida es tan internacional como cualquier otra cosa. Como la Shakira, por ejemplo. Bueno, pues esa subida está ahí arriba. Entonces, es inevitable dejar ese solo para que puedas, además, exprimir en la pista. Puedes decir, bueno, le voy a meter tu riagazo de Flanger, por ejemplo. Y de paso voy a aprovechar, porque estoy solo en la cabina, voy a meter un poco de humo. Voy a meter luz de flash, efecto, porque sé lo que se viene es un pedazo de explosión duro. Y eso revienta con todo. Eso. Eso son cosas que podemos aprovechar de la mezcla compasada para el reggaetón. ¿Qué pasaría si no usáramos la mezcla compasada? Pues tendríamos que irnos al duro, al salto ese que dice, duro. Me parecería un despropósito desaprovechar todo esto. Yo esto lo aprovecharía a muerte, porque esto es genial. Entonces, en pasarela estamos un poco más melódicos. Vamos a aprovecharlo, venga. Pam, 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 pam. Y ya haríamos. Eso es aprovechando el break start. ¿Puedes hacer eso? Sí, también. Yo he hecho ahí una mezcla compasada muy corta. Pero tú puedes hacerla más larga si quieres. Yo he querido aprovechar porque, digo, entra lo de... Ah, ya le gusta la gasolina. Mato el crash y eso produce ese efecto. Insisto, con controladora, más efectos, más gestión. Ahí va un eco, ahí va tal. Y eso, bueno, ya subimos la temperatura a lo que queramos. Soy Jordi Max, estoy contigo aquí en el Planeta de los DJs. Hoy nos ha tocado aprender a pinchar reggaetón. Como ves, no entraña gran dificultad. Solo hay que practicar, practicar y practicar. Ese es el gran secreto de todo esto. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima.